¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Verónica Yo soy Karla Y sin más preámbulos Vamos a hablar del sexo Como pueden ver, nos seguimos protegiendo Sí, todavía hay que seguir protegiéndose estas semanas a ver cómo avanza el virus Y bueno, el día de hoy vamos a hablar también sobre algo de enfermedades Bueno, el sexo seguro, el sexo sano Todas estas cosas que tenemos que tomar en cuenta para cuidarnos Ya que estamos en el tema del cuidado Para evitar enfermedades de transmisión sexual en los hombres Y bueno, también les sirve para las mujeres Las mujeres también pueden ver estos videos Y bueno, suscribirse Pero ya sabemos que estamos hablando de hombres De los seis Sí, de los seis Son seis Bueno, el primero El uso del preservativo, el uso del condón Es algo muy importante Claro Que hay que cuidarse Y no solamente Obviamente sí Sí con tu pareja incluso Pero creo que es más importante aún cuando no conoces a la persona Sí Tanto O capaz esas noches Locas Locas También por enfermedades y también por un embarazo Claro, hay que cuidarse Si no quieres tener un hijo, una versión Y bueno, hablemos del segundo Y bueno, hablemos del segundo Que es el uso de otros anticonceptivos Como las pastillas Las inyecciones Los aparatos Los aparatos Los aparatos Los aparatos de las mujeres Eso es para las personas que capaz no les gusten usar condones O no solamente esgastables Exacto O no solamente condones Yo enseñé esto Esto no es un condón Esto es... Es un guante Es un guante Un guante por si acaso Bueno, pero se parece Es de látex Exacto Para personas que no les gustan usar esto También está esta opción Pero normalmente yo opino Que esto es más efectivo Cuando tienes tu pareja fija Actual Porque si no Ahí vienen las enfermedades De las que estamos hablando Y después la gente Las mujeres se quieren volver locas Como tienen ese aparato Dicen no Descontrol total No importa Evitar el sexo de alto riesgo Es la tercera Es la tercera ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no conocemos a una persona Hay que tratar de... Cuidarse el doble El doble O sea, si hay que cuidarse con tu pareja Porque no importa si lo conoces demasiado Es el amor de tu vida Hay que cuidarse Porque siempre hay accidentes que pasan O... Sí, o quizás tenemos una enfermedad Y no lo sabemos Exactamente Muchas enfermedades ni siquiera muestran síntomas O no Incluso hay enfermedades tan simples Como las mujeres Es muy común las mujeres Que tengan... Lo de la... Lo del orine Sí La pantaleta Incluso los hilos Las mujeres hoy en día Se usan mucho Incluso hay... Creo que mujeres usan más hilos Que pantaletas Y eso... Trae infecciones Sí, trae muchas infecciones No, y los hombres también Y no es algo grave Claro, y no es algo grave Pero sí es algo de que... Igual hay que cuidarse Hay que protegerse Exactamente Nooo No, no es algo grave No, no es algo grave Que none cuya piensa Estада Lo que va a gerar Concercimiento Duas Nos Nos